A Second Chance Group Realty La compañía que hace tus sueños realidad Concedete una segunda oportunidad y te ayudaremos a vender o a comprar tu casa Fausto Codio y su equipo son la solución La responsabilidad y profesionalismo nos identifican En bienes raíces somos los número uno en el estado de New Jersey Localizados en el 311 Lakeview Avenue, Clifton, New Jersey Teléfono 973-270-0307 A Second Chance Group Realty Muy buenas tardes mi querido público Le habla a su amigo Fausto Codio de Second Chance Group Realty Aquí en New Jersey Es para hablar hoy de un tema muy importante en la compra de su casa El certificado de ocupación Usted no puede cerrar sin ese papelito Ese papelito es muy importante Porque las ciudades requieren una inspección antes de hacer el cierre Para asegurar de que la casa esté habitable El CO quiere decir certificado de ocupación que es dos inspecciones Cuando es de dos familias para abajo La ciudad tiene que enviar La plomería tiene que enviar el departamento de building Que es el departamento de edificios Y los bomberos Cuando los bomberos vayan quiere asegurarse de que todas las alarmas Tengan su batería y estén trabajando correctamente Tienen que tener más o menos como seis alarmas Tanto en la cocina, entre las habitaciones Si tiene basement, tiene que tener basement Tiene que tener el monóxido de carbono Que es muy importante Ellos se dedican mucho a chequear esa parte El monóxido de carbono Que tiene que estar en la cocina La alarma tiene que estar en los pasillos En el lático Para poderle pasar la impresión Cuando la parte del building department Que es la parte del edificio Esa gente se dedican a asegurarse de que no haya estructura Que se le hayan añadido algo a la casa Como un baño Sea una habitación O algo que usted le haya añadido a la casa Entonces, ¿qué pasa? Si usted ha hecho algo sin permiso Ahí que viene la multa Si usted hizo el basement sin permiso también Ahí viene la multa ¿Por qué? Porque eso está Eso está en un blueprint Que está allá en el City Hall Un printout Donde ellos tienen todo eso dibujado ahí De cómo estaba Y cómo está ahora Entonces ellos comparan Si usted hizo una alteración Entonces ellos te mandan un papel Para que vaya a la corte Y usted entonces discuta esa multa allá Las multas Más o menos son un poquito cariñosas Son $5,000, $10,000 dólares Por eso tiene que cuidarse Así que Tenga mucho cuidado Con respecto al CEO Acuérdese Su realtor tiene que ayudarle Y asesorarlo De que antes de cerrar Tenga su CEO a mano Porque no Para que no le den una multa Vamos a pasar ahora Con las preguntas del día ¿Qué pasa si yo quiero Sin hacer la impresión de la ciudad? Como lo expliqué anteriormente Si usted cierra Usted está en riesgo De que le den una multa ¿Por qué? Porque si hay cualquier violación Cualquier alteración en la casa Y la ciudad Pasa Porque va a pasar Después que usted cierre Como en 30, 45 días Y ve esas alteraciones Entonces Le va a dar la multa a usted Así que Ten pendiente de eso Y haga su CEO Antes de cerrar Vamos a la próxima pregunta ¿Qué pasa si el inspector Encuentra alguna alteración Cuando hace la inspección? Como le estaba explicando anteriormente Por eso es muy importante Si el inspector Encuentra alguna alteración Sea con el baño Que pusieron en el basement Una pared Para otras habitaciones Entonces El inspector Va a citar al vendedor A la corte Para discutir esa multa Porque le va a dar una multa Para que él Porque lo hizo sin permiso Entonces Por eso ustedes Tienen que cuidarse Y tacar su CEO Como siempre Les estoy explicando La última pregunta ¿Cuál es el costo De esa inspección? El costo De esa inspección Mayormente La paga el comprador Al menos Que esté estipulado Donde dice Que la inspección Es pagada Por el comprador Pero en este caso Muchas veces Cuando una compra regular Que no es un short sale Ni una foreclosure O una casa del banco El costo Va por el vendedor Entonces Es como de $35 a $145 Por la aplicación Por las dos inspecciones Entonces Ese dinero Usted no tiene que preocuparse Como un comprador Es decir que Si usted quiere más preguntas Por favor Llamar Mándalo por email A nuestro correo electrónico Que aparece en pantalla Faustocodio Arroba Jamel.com Y nos vemos La próxima semana En este canal Hasta luego A Second Chance Group Realty La compañía que hace Tus sueños realidad Concédete una segunda oportunidad Y te ayudaremos a vender O a comprar tu casa Faustocodio Y su equipo Son la solución La responsabilidad Y profesionalismo Nos identifican En bienes raíces Somos los número uno En el estado de New Jersey Localizados en el 311 Lakeview Avenue Clifton New Jersey Teléfono 973-270-0307 A Second Chance Group Realty A Second Chance A Second Chance